I got this feeling inside my bones It goes electric baby when I turn it on Seguimos en Consentidas disfrutando de esta noche divina con un amigo, la verdad Vamos a ríos Gracias por dejarte gastar No Porque yo te gasto mucho Lo que sea Vos aguantás pila Aguanta morir Vos me gastás a mis ojos Trabajo de eso lo que pasa De gastar gente entonces Claro, está divino, está divino Pero ahora voy a tratar de no gastar Vamos a ríos La idea es mostrarle a Rafa, como ustedes ya saben, en este segmento Algunas imágenes y conversar sobre esas imágenes Porque esas imágenes que elegimos tienen que ver con alguna parte de su historia Y queremos conocerla más Por eso, ¿va la primera de esta manera? Dale A ver ¿Qué vemos acá? Es una foto fija que dice Jugador Godín del club, defensor, sporting, afiliado Pase a Cerro Sí 840 pesos Lo que más llama la atención es el valor Esto es en el 2003 Este es un documento que un día en el Tito Borja Que es el club donde yo paro con mis amigos Una cantina De barrio Se me acerca el Negrito Montes de Oca Que es un divino Delegado de Cerro de hace mil años Un veterano Y me dice Rafita, mirá lo que tengo acá Y saca de una billetera media desvencijada Ahí un papel Como podrán apreciar Bastante deteriorado Yo, ¿qué será, Negrito? Me muestra eso Digo, ¿qué me está mostrando, Negros? Dice, no Cuando el Diego vino Lo dejaron libre en defensor Que tenía 16 años Y vino a probarse a Cerro Está, lo tuvimos que fichar Y esta es el Digamos, la ficha El pase Que el costo de 840 pesos Ni siquiera es el valor que le puso a defensor Es menos que eso Es menos Claro, es el costo de la inscripción Entonces Hace 14 años Diego Godín valía Eso que son 25 dólares No sé Es menos de 30 dólares Ahora vale bastante más, ¿no? Sí Y tal Cuando me cuenta Lo que es Digo, esto es un documento Obvio Increíble Le saqué una foto Claro Se lo mandé a Diego Godín Piró Me dijo Subilo a las redes Hacer lo que quiera Lo subí Lo levantaron en todos lados Porque claro Tiene mucho valor Eso de que valiera tan poco Hace un tiempo Y me dijo El Negrito Llévaselo Y yo le dije que no Que me parece que correspondía Que él se lo diera Porque era algo Que él había atesorado Desde entonces O sea, estaba hace 14 años En su billetera Impresionante Y el año pasado Se generó un encuentro Ahí en el túnel Del Estadio Centenario Y el Negrito Le dio el papelito A Godín Y Godín ahora cuenta Con el original ¿Hay registro de ese momento? Entre ellos dos En sus corazones Muy bien Muy bien Qué lindo ser nexo de eso Rafa, vamos a ver La próxima imagen Vamos A ver ¿Qué vemos acá? Muchos muchachos conocidos ¿No? Sí Este es el plantel de Murga Don Timoteo Sí Del carnaval 2016 2016 Sí Que Bueno Continuando una promesa Que realizó alguno Cuando Emma Mi hija Atravesó una situación De salud Muy delicada La consecuencia Quizás más visible Pero menos importante Era que había que pelarla ¿No? Este Y ellos dijeron Que bueno Que tal Que si pelaban a Emma Se pelaban ellos Y se pelaron todos Obviamente Yo también Y me mandaron esa foto Yo todavía estaba en Buenos Aires Con la recuperación de Emma Y me mandaron esa foto Donde bueno Van a ver Por ejemplo A Maxi Pérez Marcelo Payares El alemán El chino Recoa Martina Jolini Nicolás Grandal Bueno Una barra Pablita que rezaba La Agustina Muevo Todos pelados Y en realidad Es solo la expresión gráfica De un momento En el que La Murga Y mucha más gente ¿No? Estuvo re ahí Con Emma Y muy cercana A ellos Y a un montón de gente Yo siempre Le pude agradecer Vos gracias Vamos arriba Nos creció el pelo a todos Hay otro montón de gente Que yo no pude agradecer Porque hay gente Viste Que rezaba O hacía reiki O a distancia Que yo ni siquiera conozco Siempre que puedo Le agradezco A esa gente Porque se sintió Y crece en esa energía Además Yo no creo en nada Y en todo La verdad Eso sinceramente Y desde entonces Ando con un rosario Bendecido por el Papa Que me regaló el Gordo Verde Que ha venido acá Que es un crack Genio Ando con una estampita De San Expedito Creo que es Que me acercó Por ejemplo Una vuelta El Pato Aguilera A la puerta Del sanatorio En el CTI Yo no pude ni salir Porque además estaba en CTI Y ando con otra De no sé qué virgen Y no sé qué santo Que también me acercó Una señora Ahora sí Y claro No sé si fueron ellos Fueron todos O fue más sola Pero en ese momento En la imagen En la imagen No tenía todavía El papá por segunda Que ese era Que era el lugar No, pero no sé Pero claro No sé si no Muy bien Muy bien Gracias Rafita También Deseos Señores ¿Qué estoy haciendo Que estoy haciendo con esta flexibilidad Pues el aprendizaje De nuevos movimientos? Genera un desarrollo Cerebral superior Más que nada Porque cuando papá diga Ya vas a bailar otra vez Pedazo de un vago de mierda ¿Vos qué le podés decir? Papá Voy a bailar Porque es parte De mi desarrollo mental O sea que Estamos todos cubiertos Estamos todos cubiertos Y a continuación Vamos a ver A estas abuelas Estas abuelas Están tan lindas Vamos a ver Cómo mueven el esqueleto Esto es una inversión En nivel de vida Mirenlo Ah me la pongo Me encanta Tremendo Esta dice la cocina de mi A ver Ay mamá Ay Esta es impresionante Mira se pone media cachorra Mira la cosa que tiene Mira la cosa que tiene ¿Qué? Esto hace ahora Imaginate Cuando era una purreta Cuando era una pebeta Lo que era esta mujer Que además es muy bonita mujer Vamos a leer las cosas Amorosas Amorosas a las abuelas Cubana creo que era Cubana Sí, sí, sí Cubana A usted no le voy a hablar Le voy a hablar a la gente Bueno, perdón Pero entre las nonas Y las nenas Hay una letra de diferencia Mire Ay, por favor Estaba ganando tapas En estos momentos ¿No? No Me muero Me muero Qué gracia Yo sería la tercera Pesando Pesando De la derecha La espagra se enchumpa Como ahora aparezca ¿No? Mira, mira, mira A mí me filmaban A mis compañeras No me filmaban a mí Coordina Ven Esa No, no, no No, no No, no Coordina más Que está de estrecho Mira No, yo la quiero 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 Ay, el beso No, la puedo hacer No, no, no Qué problema de personalidad Tiene esta chiquilina No, no Excelente Muy introvertida La están llevando a psicólogo Bueno, ya que estamos en el baile Vamos a bailar Y ustedes imagínense ser padres Y acompañar a vuestras nenas Atento, señor Rafa Cotelo Padre de niñas Acompañar a sus hijas A una clase de ballet Pepe Pota Y el tipo Se larga, eh No le importa Mirá qué crack El orgullo de las nenas Es que los papás estén con él Mirá qué crack El padre Hasta el tutu se puso Qué genial Muy bien Excelente Y bueno Que siga el baile Que siga el baile Que no le caigan No hay cosa más linda Que hacer cosas con los hijos de uno En la ciudad peruana de Chiclayo Es una ciudad al nordeste Hay un artista callejero Que demuestra que por la plata No solo baila el mono Ay, sí Se soltó, caballo Va, buenísimo En el semáforo Es atento, eh Qué gracia Buenísimo Por lo menos Te evitás anotar en el BPS A más gente, ¿no? Hay que repartir la ganancia Muy bueno Está bueno para el próximo carnaval, ¿no? Para el próximo desfile Mirá, mirá cómo hace barra en la moto, ¿eh? Me dio, me dio Muy bueno Excelente Qué impresionante Pero viste, ché Diego, te diste cuenta Que la chica se mueve más que Rafa Es impresionante El momento ¿Le gusta bailar? Sí Lea, vos estás vinculada a la música Me encanta Vos a la danza Y Rafa, qué murguista, por Dios Como bailarina Como bailarina Un gran murguista ¿A quién elegirían como pareja Si por ejemplo Mañana lo llamaran para Bailando por un sueño, ¿no? Esos programas de concursos de baile ¿Vos, Rafa? ¿A quién te gustaría bailar? De mujer baila muy bien Yo sé que tu mujer es una gran bailarina Sí Toda la familia En Cuba a una vuelta Fuimos a la Casa de la Música En Trinidad Que hace música callejera Imaginate Haciendo salsa Y yo quise bailar con ella Y enseguida La agarró un cubano La puse a bailar salsa Y la perdí La perdí La fui a buscar el otro día No hay mejor cosa para mujer Que un hombre que sepa bailar Cosa que nunca he podido A mí no me sacaba el 2 y 1 2 y 1 Y aparte contando ¿Viste? No me hablé Claro ¡Callate! 1, 2, 1 ¡Ay! No me hablé, te dije La agarró un cubano Y fue una cosa impresionante Vos, vos A ver la piñe Vos contame Yo elegiría al palito peraí ¡Opa! ¡Opa! Pero porque baila bien O porque lo harías bailar lo que sea Lo haría bailar lo que sea ¡Del Grossi! ¡Muy bien! Del Grossi Venga un segundo, por favor La señora Verónica Piñerú El año pasado Vino y le encantó Al pelado Cáceres ¡Ah! Le encantó el palito ¡Va cambiando! ¡Va cambiando! Es por P Pelado Cáceres, palito La proya le gusta Pero estamos hablando de talentos Y en este caso el talento El Pelado Cáceres Vos lo ves bailando Mejor Baito Pereira Con esa sonrisa que tiene Espectacular Y morocho así como él Lo agarro y lo hago Lo muevo Uno mira fútbol Para él Lo mueve Bien Perdónenme Pero lamento babosearlos Acá la única que bailó Con un integrante De la selección nacional Fui yo ¿Con quién? ¿Con Fernando Muslera? No Aquí en Consentida ¡Bravo! ¡Qué grande! Bueno Hasta hace poquito El archivo no me va a dejar mentir Les voy a traerla a todos Bueno Muslera Hasta hace poquito Les voy a bailar a los peruanos Y no les voy a bailar a los brasileños Porque estaba con una tarjeta amarilla Pero por lo menos Siguió bailando ¡Ay qué horrible! Ojalá nos recuperemos pronto Lea ¿Con quién te gustaría ir bailando con sueños? Yo iría con usted Diego Para mí sería La rompemos La rompemos La cara es como que no Para mí sería un honor No se nota Decírselo de la cara Discúlpeme No es cuestión de La estética bailando Se muestra con los pasos Perfecto Yo creo que podemos Podemos rankear Podemos rankear Me encantaría Tanto como me va a encantar Como a ustedes también Ver ahora no más En la pantalla del 10 Uno de los emprendimientos Más grandes a nivel global Que se está haciendo en nuestro país Ya empezó Masterchef Señoras y señores Y ahora los que somos perros Para la cocina No tenemos excusa Porque además de divertimento Podemos aprender Cómo se cocina Y con muy buenos maestros Con la dirección De Dieguito González A quien le mandamos Un gran abrazo Ni que hablar Que va a ser Como siempre en Saeta Marca registrada De éxito Y de buena audiencia Para que llegue a ustedes Un buen producto de Canalista Bueno Niñas Yo Voy a parar ¿Voy a qué? Ah bien Taito Claro No mandé el tape De Ah ¿Cuándo arranca Masterchef? No Ya arrancó Ya arrancó Ya arrancó Estamos en la Plaza Independencia En el corazón de la ciudad de Montevideo Está a punto de comenzar El concurso gastronómico Más importante del mundo Masterchef Llega Uruguay Llega Uruguay Tres Dos Uno A emplatar Es la última cuchara Porque es lo que quiero hacer Dedicarme a la cocina ¿Por qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué es la arquitectura? Esto que acabas de hacer Es una construcción de sabores Lo que pasa es que hay que saber Cómo se combinan Vocación Vocación Bueno A ver Claudia ¿Por qué tiene que estar En Masterchef? ¿No vas a probar? No Te doy el delantal Y cuida Cuidado No lo soñé Hola ¿Está Romina? Hola Entramos Carcero Esta vez Llama a tu mujer Yo no soy tu Mi mujer está esperando Me afuera Para que salga Con el delantal Y bueno Llámala Hola Entrá a la cocina Tomá Dale a tu marido Oh papito Beleza Sos Lo mejor Que he probado Y que he visto Hasta ahora En nuestro próximo programa Conoceremos a los 18 participantes Que entrarán a las cocinas de Masterchef Entre ellos Está el futuro primer Masterchef de Uruguay Impresionante Estas cosas pueden atarse en nuestro país Es un formato que aparte a Diego le queda perfecto Y yo ya aprendí a cocinar arroz En una semana ya aprendí Bueno Hay gente que no sabe bailar Hay gente que no sabe hacer arroz Cuatro hijos Y bien criaditos Y bien criados Bien criados Ellos ya se saben Gracias que existe el delivery Gracias al delivery Ellos aprendieron en la cocina Yo dije miren manéjense Ya está Y le diste Bueno Y así como yo Les doy Para que ellos crezcan Y generen su propio talento Vamos a aprovechar el talento De esta productora musical Que tenemos aquí Porque seguramente Hay muchos uruguayos Con mucho talento también Y que están en la escena del canto Y que estarían muy Pero muy felices De recibir un consejo De parte tuya Lea Así que vamos con la primer Con la primer dupla Una dupla Que se ha instalado En la escena musical De nuestro país Como hacer La pareja conformada Por Julio Rías Y su hija Mica Ríos Vamos a verlos cantar Y vamos a ver Que consejo le puedes dar A este gran cantante Que además de un lluvio de reja Ahí está Ahí está Ahí está No estoy enterada Tanto hay actuación No sabía Está muy MPU No sabías que la hija Es que yo me muevo En otro perfil A ver Digerí esto Y procesemos Y pasemos la Estaba cumplidor Estaba cumplidor y veraniego Estaba cumplidor y veraniego Digamos Sí ¿No? Sí Por decir algo Está afinado Sí ¿Cómo? Perdón Está afinado Está muy bien Está afinadito Está bien Es un dúo Se queda claro Que lo logran Lo de que es un dúo Y después no sé Qué más decirles Porque Lo logran Pero el dúo No tiene por momentos Que cantar al mismo tiempo Para ser dúo No No, no, no Puede ser dúo Tiki-tiki Es como un mano a mano Así Hay como una envuelta Hay como una envuelta Yo te canto Te hablo También es una música Que es una música Para bailar Claro No es un tipo de música Para apreciar así Como los La voz Claro Tanto la voz Es más Una música playera Y para bailar Y divertirse Sí, sí Vimos por el troma Música para los pies Bueno, será música Para los pies Esto que tenemos Música para los pies Con un breve Suena a una semblanza A un autorretrato Que es Marcel Darcet Cantando la canción No me confundan Con Polino Ah, lo queremos pila Marcel Le adoramos a Marcel A ver No, no No me confundan Con Polino No, no Marcel Darcet Aquí llegó Ponlele la firma Me llamo Marcel Nacer es mi apellido Que yo no soy él Yo no soy jurado No estoy en showmatch Yo no pongo cero Y dale que va Ahí lo tenemos Es un amor Afina Afina ¿Qué es lo que no podés creer? Porque hay muchas cosas para no creer Y hay otras muy creíbles Estamos viendo quizás Diamante en bruto Parávero 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 Realmente me parece que tiene muchos dones para la música Me llamó la atención su cuerpo de baile Sí Hay una coreografía Hay una coreo Sí Me parece que Me gustó más que el primer dúo Me gustó más Marcel Me parece que tiene futuro De parte es sincero Es música El otro es la música para los pies Esto es una música como Para reafirmar la identidad ¿No? O sea, él quiere decir que no es Polino Y que quiere ser el día Hay demencia Hay una provisión Algo de demencia hay Hay un compromiso político No, demencia no Demencia Demencia Sacate la zanahoria A mí me gusta Marcel Y bueno Y también en un momento Esta persona recibió un halago Un piropo De parte de un grande Como ser Rubén Rada Que vino y le dijo Che, qué bien que cantás Y no hubo quien la parara Sara Perrone Cantando Se va, se va Sí, sí, sí Lo dijo Sobre aquellos que no me creían Y no pensaban que trip salía Pero es eso que le viene Ventrifando Dentro de poco estaré brillando Pero Sarita que vas a brillar La gente nunca más nos va a mirar Los diez años de trabajo diario Toda, toda lo vas a mirar Se va, se va, se va a seguir Y me parece que no salga la vida Se va, se va, se va a seguir ¡Una maravilla! ¡Qué maravilla! Lo mejor Fue lo mejor Lo miró rápidamente Y es tipo un Susana Jiménez Muy completo Muy variétec Una cosa Me dio, me dio todo eso No, no, no te vayas No, pará, Diego No renuncies Diego, la puta madre Que los parió a todos Ah, está bien Si la gente no sabe Reconocer los talentos Andate ¡Me vuelvo a plop! ¡Me vuelvo a plop! La maestra de canto de Shakira Le dijo que con esa voz No iba a llegar a ningún lado Mira, mira vos ¿Viste? Y si Rubén Rada Te dijo que va Al toque captó lo bien que eso cantaba Sí, es muy buen tipo Y después me dijo que bailaba bien Y es un buen hombre No, yo te quiero decir algo, Sarita O sea, yo siempre digo que en la escuela Que vengan a cantar Porque cualquiera puede cantar Es lo que yo digo Vos acabás de destruirme ese argumento Me lo acabás de destruir, Sarita No todos pueden cantar Es una prueba Venite a la escuela, Sarita O sea, vos te estás becada Pero hay un horario particular, especial, ¿no? Se te va todo el mundo Hay clases para preescolares Pasame, Lea Pasame la dirección Venite a Williman598 Venite con la envidia Vos venite que te damos clases intensivas ¿Intensivas? ¿De verdad? Williman Tenés toda la chance 548 598 Es que ellos mueren de envidia por nosotros Esa envidia Y si Rada te dijo que podés cantar Les quiero hacer un comentario más Que se notaba un poquito en ese videoclip Y capaz que lo viste, Lea Es que el cuerpo de baile Era de Nacho Cardoso Y yo logré desarmarles la coro Viste que los tipos iban Y yo igual no iban a comer Para mí el cuerpo era tuyo Sí, total Todo el cuerpo No, desde la flor No, fue Una maravilla Una maravilla Yo te felicito porque hay que ser valiente Tal cual Al tratar con esa voz Y conocerse ¿Por qué acota? Manga de atrevidos que son, por favor Y Leo y Lorenzo que parecían un Shakespeare Total Pero por favor Bueno, contame María ¿Qué no dejarías de hacer vos por nada en el mundo? Cantar Cantar con vos, Sara Correr y cantar al mismo tiempo Se va Empezaron los problemas en este equipo Porque la envidia empezó a aflorar Lea Voy yo sola a tus clases Estas dos no van Yo admiro tus cualidades Y sigo tus caminos Sara Vos me marcás la línea Sí, bueno Te falta un rato Cantar, cantar Bueno, querida María Para que no dejes de hacer Ni vos, ni nadie Dejes de hacer lo que más le apasiona Plenitud Femme ahora absorbe tres veces más Qué bueno Impresionante Conta un poco más Exactamente Plenitud Femme te proporciona La línea más completa de protectores diarios Si tú vayas para la incontinencia femenina Pero vayas a ver la nueva Plenitud Femme Y no dejes de hacer esas cosas que te copan Que te hacen bien Y podés además saber mucho más de este producto En la página www.viveplenitud.com Claro, porque uno tiene que como que apretar Y ahora Plenitud te protege Tres veces más Y eso te garantiza confort Hay accidentes que pasan cuando va cantando Se conoce, se sabe Muy bien, chica Verónica Piñeruba Sumamos al programa de hoy Dos integrantes de su familia A los Piñeruba Como ustedes verán a continuación Y le vamos a preguntar ¿Cuál de los dos es el más cuida para ustedes? Para mí ¿Y tengo que levantar los cositos estos? Sí El que sea Por favor muéstelos Ahí los tenés, mostralos a los dos Levante uno de los dos Tiene que elegir uno de los dos Esa foto no tiene patrita Este es igual a... No, este es igual a mí ¿Viste? ¿Cuál es el más cuida? Sí, sí Ay, qué impugnita Qué pesada ¿Quién es el más tacaño? ¡Ah! ¿Y cuál tiene el carácter más fuerte? ¡Ah! ¡Uh! ¿Y a quién le encargas que te cuiden los nenes? ¡Eh! Igual este a veces me ayuda ¿A quién le pediste el último consejo? Bueno, ¿y a quién le pedís plata? No, pero si le pido a mi hermano también me da Pero no le pido Está bien ¿Cuál de los dos te conoce más? Mi padre ¡Ay! Qué linda Hay que sacar esa foto Esa foto de los tres Quiero una foto así ¿Cuál es la frase preferida de ellos? Que vos tenés De uno De cada uno de los dos ¿Cómo? Que te digan Digo, una cosa que te dice tu padre Que te guste ¡Chon! 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 ¡Mi padre! ¡Venga, mi hija! ¡A qué hora venís a buscar los nenes! ¡Venga, mi hija! ¡Te da un abrazo! No, no Mi padre No, no sé Te demuestra más Para demostrar con la cocina Y con así los detalles Con el ejemplo Con el ejemplo, sí ¿Vos qué sos? ¿De las milanesas de papá? No De la pasta La pasta La pizza La conocés más a mi padre que yo ¿Pero hace pasta casera tu padre? Sí No, casera Hace la salsa Casera hace la pizza Eso para mí es un monumento Mi padre cocina, hace todo ¡Qué maravilla! Sí, ahora no acuerdo frase Pero él es muy excitajante también Cortá, finita y roya Esa debe ser la frase Bien ¿Y de tu vieja qué tenés? ¿De mi madre? Sí Por ejemplo, me encanta Me mataron Bueno, como son famosos papá y el hermano Y mamá te está mirando Mandale un saludito a mamá Un beso a mi madre que la adoro No, con mi madre De mi madre tengo otras cosas Somos mujeres ¿Viste? Son las donas mujeres ¿Y qué? Somos más tranquilas Nos encanta mirar series Echarlos en el sillón Y que nos sirvan Eso es verdad Me encanta ¡Qué maravilla! Es al revés En mi casa los hombres son los que hacen las cosas ¡Ay, qué adorado! Nosotras los que estamos Esperamos que nos sirvan Yo estoy educando para eso Yo estoy educando para eso Sí, es así En mi casa nos echamos Bueno Se ve que vive en mi casa ¿Tu casa es igual? Sí Bueno, está Bueno, y nosotras, ¿saben qué? Queremos compartir con todos ustedes Una experiencia que tuvimos Antes de empezar el programa Tuvimos la oportunidad De tener la experiencia Valirio Y quiero compartirla con ustedes Yo la pude compartir con ustedes Un placer Me parece que la experiencia Valirio La tienen que saber y conocer De esta manera ¡Para chicas, chicas! ¿Qué es eso? ¿Eh? Lo máximo ¿Qué? ¿Qué es eso, Meri? Ya te apago ¿Esto? ¿Qué es? ¿No conocés lo que es esto? No, mi amor Esto es el secador de corporal Valirio Tengo uno en cada baño de mi casa Se acabaron los problemas Se acabaron las toallas Se acabaron la pérdida de energía De tiempo De todo No persigo más niños Más mal Los pomos se secan acá Y es milagro Ay, yo quiero uno de esos Perseguir niños es desagotador Totalmente En mi gimnasio tienen uno ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Sabes? Te pones una crema en la sepa Te secas y te absorbe muchísimo mejor ¡Rabízimo! ¡Maravilloso! Además, además, cuidás el medio ambiente, ¿no? Porque ¿sabían que el lavado de una toalla por día Contamina 27.000 litros de agua al año, no? Exactamente ¿Ustedes lo sabían eso? ¿Qué te maravilloso que lo sé? ¿Por qué te pensás que puse un Valirio? En mi casa ¡Qué bárbaro, che! Obviamente Yo quiero también uno Es maravilloso ¿Te paso? ¿Querés que te pase el dato? Sí Yo los paso también a todos ustedes Pueden averiguar para colocar un secador corporal Valirio En sus casas al 091-896-006 O entras a la página de Facebook Valirio Uruguay Es de origen español ¿Sabes lo que estaba pensando, no? De repente gente adulta mayor Que tiene dificultades para secarse Sobre todo algunas partes del cubo que te quedan muy lejos ¿No? Es bárbaro tener eso en la casa Pasá el teléfono de vuelta Por favor Pedís un secador corporal a Valirio Al 091-896-006 O entras en la página de Facebook Valirio Uruguay Y de otra cosa Si tenés el pelo corto Prendelo Prendelo Aprendeme Antes de prendelo No, no Vos no lo conociste vas Pará Antes de prendelo quiero que se imaginen que mi baño que tengo esto está ordenado Ya no hay nada No te vas tirado No hay toallas Disfruten Ahora sí seco, dale Es Valirio Disfruten Te lo voy a prestar un segundo No, ahora a mí Me toca a mí No, no Salí, Sara Me toca a mí Además es sirvecito, ¿no? Podés regular la temperatura y todo Podés regular Un saludo No se los haces de aire Tu mano No No Si Oh Oh